Estamos viviendo un momento que quizá nos cuesta comprender El mundo nos habla desde sus cicatrices y hay mucho que aprender Hoy nos damos cuenta que el tiempo no es una moneda que perder La vida nos dice que somos iguales, no importa donde estés Y que hay que valorar los momentos porque pueden desaparecer Que en solo un segundo se nos va de las manos lo que tuvimos ayer Pero ya va a pasar esta tormenta y vamos a reírnos otra vez Vamos a entender que al fin de cuentas queda mucho por hacer Ya vamos a llenar todas las calles y vamos a abrazarnos otra vez Porque cuando todo esto pase al fin seremos más fuertes que ayer El mundo se para y nos dice que necesitaba respirar La vida se abre camino ante todos y hay mucho que admirar No somos los dueños del mundo, estamos de paso por acá Tenemos que hacer que nuestra huella en la tierra sea amor y nada más Tenemos que abrir corazón, cuerpo y alma, ser distintos de verdad Tenemos que hacer de una vez para siempre una nueva humanidad Porque ya va a pasar esta tormenta y vamos a reírnos otra vez Vamos a entender que al fin de cuentas queda mucho por hacer Ya vamos a llenar todas las calles y vamos a abrazarnos otra vez Porque cuando todo esto pase al fin seremos más fuertes que ayer Más libres que ayer, más humanos que ayer Porque ya va a pasar esta tormenta y vamos a reírnos otra vez Vamos a entender que al fin de cuentas queda mucho por hacer Y vamos a llenar todas las calles y vamos a abrazarnos otra vez Porque cuando todo esto pase al fin seremos más humanos que ayer ¡Gracias! ¡Gracias!